Según las autoridades de salud, en lo que va del 2019, han incrementado un 36% los casos de fiebre tifoidea en El Salvador. Se observa un incremento con respecto a la situación que teníamos el año anterior. Para el año anterior, teníamos registrado 733 casos, contra 996 en este momento. El incremento que se registra en todo el sistema es del 36%. Según el doctor epidemiólogo del Ministerio de Salud, donde más casos se han identificado es en los territorios densamente poblados. Esta distribución de casos de fiebre tifoidea está concentrada sobre todo en aquellas edades productivas. Estamos hablando de personas que están entre los 24 a 40 años de edad. Que provienen de las poblaciones más densamente, de los municipios más densamente poblados. Llámese Santa Tecla, en el municipio de San Salvador, Apopa, Mexicanos. Entonces estos lugares son los que, Soyapango incluso también, que son los lugares que más casos han reportado. Las autoridades de salud recomiendan estar alerta ante los síntomas de fiebre por más de 7 días, dolor abdominal con retortijones, malestar general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, en algunas ocasiones diarrea y vómito, y en otros casos, manchas a nivel del tórax. Además, recuerda a la población no automedicarse y visitar cuanto antes un centro asistencial. Informo para la prensagrafica.com, Melvin Alas.